Renfe diseña unos nuevos trenes para Cantabria y Asturias y una vez construidos se dan cuenta de que no caben por los túneles. Punto y final de la noticia. Pasemos a la siguiente. Dos de los principales... Esto es increíble. Eso es España. Voy a poner el Dragonite. Esto es España, tío. Esto es como el meme ese de la furgoneta del ayuntamiento que está como construyendo, o sea, poniendo unos pilones y no se dan cuenta que han encerrado su propia furgoneta en los pilones. Y están haciendo la foto esperando, deseando, esperando a que termine de poner esto para que se den cuenta que no saben cómo sacar la furgoneta. Espérate que me vuelvo reivindicativo con esto. Voy a liarla con los catalanes. Ojo, callarse. Me hace mucha gracia esto. Callarse, catalufos, que no escucho el himno de mi españita. Eso lo ve el infiltrado y tiene una confusión. Dice que estoy a favor, en contra de esto. Y dice, bueno, para no liarme, ven para acá, chavala. Exactamente. Aquí lo tenemos, el Dragonite. El Dragonite de España, amigos. España siempre en el corazón porque es lo más bonito que existe en el mundo. Si un día tengo un hijo, le llamaré España. Españita. Constitución. Españita hasta que tenga 18. Aparte de ahí, hoy ya eres España. Es como Pedrito y luego Pedro, ¿no? Exacto, exacto. Fue Don Pedro. Ay, sí, llegó a ser Don Pedro. Pues, bueno, en Renfe. Mira, yo tengo una anécdota. Bueno, una anécdota. O sea, lo que yo sufría cuando empecé a estudiar psicología y tenía que ir Manresa-Barcelona en Renfe, en Rodalías. No hay nada peor en el mundo que Rodalías de Renfe en Cataluña. Yo no sé cómo es en el resto de España, pero en Cataluña, el cercanías, es pésimo, horrible, mal cuidado, retrasos constantes, problemas eléctricos cada dos por tres parados en medio de las vías. Una de las cosas buenísimas que tiene haberme hecho más mayor y haber ganado dinero es, te lo juro, no tener que pillar trenes casi nunca más. Solo el AVE. Ya está, no quiero saber nada más de trenes en España. Porque el AVE está muy bien. Pero Renfe tiene unas mierdas, tío. Y encima que tenían ese monopolio, que ahora creo que ya no es así. Bueno, a larga distancia ya no está el monopolio. En larga distancia no. Pero en cercanías sí. ¿Sigue a día de hoy? ¿El qué? Habiendo un monopolio en lo que es cercanías. ¿O hay alguna compañía que ya tiene...? No, son las únicas. Solo el Renfe, sí, sí. Y te diría, y en media distancia también, yo creo. Media distancia, es que ya no sé dónde está el... Bueno, la diferencia, ¿no? Pero... La diferencia. Bueno, qué puta vergüenza, tío. No me extraña esto. Tienes que ser tan cateto, tío. Tan cateto para hacer un tren. Y no mirar el puto trayecto si hay un túnel que no va a caber. Madre mía. Es que esto es de verdad para que echen a todo el mundo a la calle, ¿eh? O sea, la cantidad de millones que habrá costado esto. Que ya no es que sea dinero mío del otro del otro. Es la pérdida de tiempo y la pérdida de recursos. Son pérdidas de recursos. Lo van a solucionar en tres años. ¿Lo van a solucionar? En tres años. Bueno, a ver, al menos se soluciona, tío. Sí, en tres años. Todavía tiene solución. Haciendo una pedazo de obra para hacer los túneles más grandes. Me parece tan fuerte, tío. Mira, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha pedido que los responsables de la chapuza sean cesados. Bueno, se lo mostraría. No, no, no. Que den una medalla. Quiero decir, sean ejecutados.